¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a Teacher Boris Piñeres en YouTube. Hoy un tema especial, mobile verse. Vamos a entender cómo usarlos en inglés y cuáles son sus funciones. Bienvenidos otra vez a su canal, Teacher Boris Piñeres en YouTube. Hoy un tema especial, un verbo formal. Al esto vamos a entender cómo usarlos en inglés y cuáles son sus funciones. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué son ellos? Ellos son verbos que llevan una de las oraciones a tener un mejor significado debido o gracias a su función. Ellos también son falsos auxiliar verbos porque pueden dar un significado específico a ciertas naciones en inglés. Ellos también pueden ser llamados verbos auxiliares. ¿Por qué? Porque le dan un significado específico a ciertas naciones en inglés. They are always followed by an actual verb in 24. Siempre que lo suceda, podemos tener en cuenta que ellos van seguidos de un verbo en inglés y de un inglés. Es decir, una acción es forma natural. ¿Qué son sus funciones? ¿Cuáles son sus funciones? They have a wide range of functions, for example. Bueno, podemos decir que tienen un amplio rango de funciones. Por ejemplo, Permission, Capacity, Request, es decir, un requerimiento. Suggestion, Possibility, Advise, Obligation, Prediction, and Promise. So, como podemos ver, tenemos un plan rango de funciones para pedir permiso, para expresar una capacidad, para hacer un requerimiento, para expresar una sugerencia, una posibilidad para obtener un consejo, para tener una obligación o un deber, para hacer una predicción, inclusive para hacer promesas. Ok, let's know some of them. Vamos a conocer algunos de ellos. Can. Can in Spanish is poder. We use can to express capacity o permission. Nosotros usamos can para expresar capacidad o para pedir permiso. Examples. I can swim very well. Chocodora, muy bien. They cannot eat in class. Ellos no pueden comer en clase. Can you pilot an airplane? ¿Puedes tú pilotear un avión? Notice something. When we're going to make a question with can, we use can at the beginning of the sentence. Cuando vamos a hacer una pregunta, como cualquier auxiliar, en este caso como el verbo can, lo colocamos al principio, como está en el ejemplo número 3. Look, en negativo 4, we can use can instead of cannot. So, en Spanish, cuando nosotros vamos a hacer una negación y queremos hacerlo un poco más rápido para que fluya en inglés, no usamos can not, sino usamos can. So, example number 2 will be in the following way. They can eat in class. Ellos no pueden comer en clase. Another auxiliar verb or modal verb is good. En Spanish, podría. We use good to express capacity in the past, polite permission, suggestion or possibility. Como podemos ver, este tiene un rango más amplio de uso. Y lo usamos para expresar capacidad en el tiempo pasado, obviamente, para pedir permiso en un rango más decente, para hacer sugerencias o para pensar en la positividad. Let's look at some examples. I could not sleep last night. No pude dormir a noche. Could I take another cookie? Podría tomar otra galleta. Notice again, when we're going to make a question using any mobile verb, we use that mobile verb at the beginning. In this case, we use good at the beginning of that question. Siempre que vamos a hacer una pregunta debemos cortarlo al principio. Eso nos hace saber que nos están haciendo una pregunta en inglés. Ok? And we could go to the beach. Podríamos subir a la playa. That is a posibilidad. Ok? And in this moment, it's a little bit difficult because we are passing a quarantine. Ok, in negative four, we use could or could not. Remember, si queremos hacer el inglés más rápido, no necesitamos decir could no, un palabra un poco más lento, sino que podríamos decir couldn't. And sounds like, for example, I couldn't sleep last night. Pude dormir. Well, the following mobile verb is me. Me is very similar to cam. And sometimes we use it in a polite way. So, me in Spanish is poder. And it's used for polite permission or requests and sometimes for a possibility. So, in Spanish we don't say that, lo usamos para pedir 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 con una forma más presente, más formal, para hacer un requerimiento, es decir, una petición y para expresar una posibilidad. Ok? Let's move at samples here. May I use your cell phone, please? Not this topic. When we use me for asking a question, a polite question, sometimes, I mean, in my case, I say most of the time we use please at the end. Cuando usamos me para hacer una pregunta, en una forma más presente, más formal, se hace necesario usar please al final de la pregunta, para que la persona note que lo estamos haciendo en una forma muy somática. So, the question in Spanish is, ¿puedo usar tu celular, por favor? ¿Puedo usar tu celular, por favor? Me, 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 me dice nosotros, pues aquí dejamos las cosas separadas para que nos suenen mejor. Es decir, vamos a decir me, no. ¿Puedo usar tu celular, por favor? Ok. Bueno, another modal verb is should, en Spanish debería. We use should to give or ask for advice. Nosotros usamos should para dar o para pedir un consejo. Examples. People should stay at home during the quarantine. Las personas deberían estar en casa durante la cuarentena. He should not go out because of the virus. Él no debería salir debido al virus. Should I use gloves? Debería usar guantes. In negative form, we use shouldn't or should not. Well, si tú quieres hacer el inglés más rápido, más veloz cuando estás hablando, pues no deberías usar should not. Deberías usar shouldn't. In negative forms, en la forma negativa, y eso hará que tu inglés suene mucho mejor. For example, I would say, por ejemplo, yo puedo decir, it shouldn't go out because of the virus. Él no debería salir debido al virus. The next modal verb is must. In Spanish, deber. We use must to express an obligation. Nosotros usamos must para expresar una obligación en el idioma inglés. Examples. You must be at home. Tú debes estar en casa. You must not go to school. Tú no debes ir a la escuela. Because we are the parenting. Well, in negative form, we use mustn't or must not. En la forma negativa, podemos usar mustn't, si queremos hacer un inglés mucho más veloz cuando estamos hablando. Or, you can use must not, separate. If you want, puedes usar must not también. I prefer to use mustn't. It's better, it's faster, it's good for you. The following modal verb is will. We don't have a specific translation for this, but we can say that will in Spanish is una voluntad pura. Puede expresar una voluntad que voy a hacer así. We use will to express a voluntary action, a promise, or a prediction. Okay? So we say, we use must will para expresar una acción voluntaria, una promesa, una predicción, y todos sabemos que eso va hacia el futuro. Let's go to see some examples. 2. I will order the plants. Regaré las plantas. 3. You will not lose your kiss. No perderás tu chance. 4. Will she get the job? Conseguirá el empleo. 5. Well, as we use in most of the modal verbs, we can make contractions in the negative way. So, if you want, you can use want, or you can use will not. I prefer to use want because it's faster and it's better when I speak English. En la forma negativa, como ya hemos dicho, podemos usar la contracción, en este caso sería want, o si prefieres puedes dejarlo separado y puedes decir will not. I prefer to use want. Ah, miremos como quedaría el ejemplo con want. Diríamos así. You won't lose your kiss. No perderás tus llaves. Suena mucho más rápido. Okay boys, you decide. Let's practice. Listen and repeat with me. Practiquemos. Escucha y repite conmigo por favor. I'm sure I can't swim that far. Can I have some water please? My mom could never ride a bike. Could you come tomorrow by noon? I'll visit my friends in the UK next month. Adios. Would you help me move that wardrobe? You shouldn't treat people like that. Should I wait here? You must watch that movie. It's all good. That new restaurant must be really good. It's always fully booked. My sister may come home from Christmas. May I turn the air conditioning off? Thanks for watching. Don't forget to subscribe and give a like.